Compadre Iván Álvarez Cualquier momento es preciso para amar a una persona No importa el tiempo, la distancia o el lugar Si se quiere demostrar cuánto se añora Cualquiera puede con un beso nada más cambiar la historia No existe un alma canta una expresión de amor No le diga el corazón, comienza ahora Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Permite que te hable un instante Te llevas mi pedazo de vida, mi amor En esas maletas va el corazón De alguien que solo sabe querer Y puedo tal vez por siempre romper Motivos que ya te apartan de mí Recuerda que soy humano también Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Alfonso Quintero y Julio César Galvis Vino Música Vino Música Vino Música Yo he dado a veces muchos pasos hacia atrás Cuando hay errores Es preferible arrepentirse que pecar Y otras veces perdonar humillaciones Música Tú te imaginas que mereces todo ya En esta vida Ten bien presente que las cosas valen más Se han luchado sin cesar Por conseguirlas Y es fácil salir caminando Dejando feliz a la gente Y es duro cuando uno se queda Tan mal sin valor Tu amor a me tienes Tú dices que yo te he olvidado No cubras tu error con mi amor otra vez No busques pretexto para responder De un acto ligero que haces mi amor Si razas me pides mil rosas tendrás Si quieres orquídeas ya salgo a buscar Pero quien te olvide seguro que no Y es cierto que todo se acaba Por el transcurrir de los años No entiendo por qué ahora desmayas Si apenas ayer nuestro amor consagramos Doctor, de muertos redondos Con aprecio No entiendo por qué ahora desmayas Dime pajarito, ¿por qué hoy estás triste? Yo escucho en tu canto la misma alegría Dime si a tu compañera perdiste ¿O has venido a compartir la pena mía? Dime si a tu compañera perdiste ¿O has venido a compartir la pena mía? ¿O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo que yo tenía está de sello Salí preocupado para la gran ciudad Yo venía del pueblo trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán Salí preocupado para la gran ciudad Yo venía del pueblo trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán Que él y Johanna es muy bonita ¡Gracias! 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 Dime pajarito, ¿por qué hoy estás solo? Cantando y cantando con melancolía Dime si te han pagado del mismo modo Como a mí me pagó la que más quería Dime si te han pagado del mismo modo Como a mí me pagó la que más quería ¿O quieres contarle al mundo tu inconformismo por lo que han hecho? Tú sabes que lo más lindo que yo tenía está deshecho Salí preocupado para la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán Salí preocupado para la gran ciudad Yo venía del pueblo Trayendo en mi sueño aquellos recuerdos que no volverán ¡Suscríbete al canal! Te juegas con mis sentimientos ¿Acaso merezco que lo hagas así? Te empeñas en hacerme daño Sin haber un motivo Sin tener razón Si se trata de amor Te doy la vida y te doy de mí A cambio no hay nada Y de esa jugada Ya yo me cansé A cambio no hay nada A cambio no hay nada Y de esa jugada Ya yo me cansé Y no voy a llorar Más nadie me en mis ojos Poder a salir Porque se va a acabar El juego de que siempre me ensayas conmigo Y si me das cariño Reciprocamente Eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Música 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 Para Fabito Y Alex Poder Con el aprecio de siempre Música No creas que quiero rivalizar Y hacerte bien o mal Porque así tú lo hagas Pero te voy a castigar Si tú quieres burlar Mi lindo sentimiento Muy bonito es amar Y sentir que a lo igual Le están correspondiendo Es muy duro desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Música Es muy duro desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Música Y no voy a llorar En mentir del amor No me convertiré Ya no seré ese mismo Que el sentimentalismo Se aprecia de él Y si me das cariño Y así propiamente Eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Música No busques negra Que yo me muera Como me dejas Pasando pena No busques negra Que yo me muera Como me dejas Pasando pena Música 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 Debajo, debajo Debajo del higuerón Debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón Donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor Yo también mi amor Te daba Allí me diste tu amor Yo también mi amor Te daba Llora, llora corazón Palón, consuelo a mi alma Debajo del higuerón Donde siempre te esperaba No busques negra Que yo me muera Como me dejas Pasando pena No busques negra Que yo me muera Como me dejas Pasando pena Música Repítanme lo que yo oí Que esto es Azú Azú Azuquita Pollo Música Para nuestro amigo José Nename Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón Debajo, debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles Debes de cuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Ay, debes de cuidar mi amor, si no lo cuidas lo pierdes Se un adagio de amor, que quien no se la no quiere Debajo del higuerón, hay dos ramos de claveles No busques negras, que yo me muera, como me dejas pasando pena No busques negras, que yo me muera, como me dejas pasando pena Oye Rafa, y esa chica es un paquete, paquete voy a contar chiche Y como te quieren Ay, me tiene tu chamar, me tiene enamorado, me tiene alborotado Me tiene acoquinao, la voy a cortar, con la tijera La voy a cortar, con la tijera Me tiene esmigao, me va a volver chollao, me tira pa' este lado Y me deja picao, me tiene abochornado, y sigo enamorado Me tiene, ah bueno Yo no sé cómo va a ser conmigo, este es Azuquita hasta el lunes Cono Compadre, Iván Álvarez, con el mismo acento Si cantaras esos himnos de mi vida Si tú pudieras enamorarte de mi canto triste No pensarías marchar, no apagarías mi luz No buscarías refugio en la noche, mis noches sin fin Si tú cantaras esos besos tan bonitos Si engrandecieras ese trono que yo quise darte No desearías romper, mi pobre alma y seguir Tantos alardes de ser tan queridos, ya los olvidé Soy rey, soy rey Soy rey, y mis escudos te di, como en Jerusalén Brilló, la estrella de David, y unté tu nombre en mi piel Soy rey, soy rey, soy rey Soy rey, de mis castillos sin fe Que me apagó la ilusión Yo sé, que te alejas quizás Mas nunca vas a volver Mas nunca vas a volver Mas nunca vas a volver Yo inventé un pedazón Yo inventé un corazón Que te quisiera La princesa se va Porque fue lo que hice yo Porque me vea Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto que cure su pena Alonso Reyes Nuestro amigo en Ibagué Si tú cantaras A mi cielo Mis plegarias Si tú quisieras Devolverte Y comenzar De nuevo No tendría pa' qué explicar Vivir tan solo sin ti Y mis historias Que dañan perdidas Volví a sonreír Si tú cantaras A la brisa Mis canciones Si enriquecieras Si enriquecieras Este reino Con más sonrisa Ya no podrías olvidar Aquel octubre feliz Cuando llegaste Yo estaba esperando Mil años por ti Soy rey Y mis carros Y mis carrosas Tejé Allá en tu manantial Bebí Sobre tu pecho El caudal Puse mi sombra En tus pies Soy rey Soy rey De una ciudad Sin color Y don se lleve papel No sé Por qué murió Tanto amor Y ahora me toca perder Y ahora me toca perder Ahora me toca perder Ahora me toca perder Ahora me toca perder Y hoy me da un pedestal Y hoy me da un corazón Que te quisiera La princesa se va Que fue lo que hice yo Porque me deja Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto ¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa por nuestro hirviento La de temple de señora y talla de mujer Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos José Vázquez, qué lindo es querer así ¿Qué edad? Esa es la que cuando la llamo me viene sonriendo Y si la quiero en mis brazos se deja tener Esa que cuando la miro ya me estaba viendo Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la que tanto adoro Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Esa es la que me muero, esa es la de mis antojos Esa por la que me muero, esa es la de mis antojos Oye, Luis Fernando Santos, mi amigo Te metiste en mi, como la luz del bello sol Una siente atraviesa el cristal Como la sombra que besa las olas sin herir su piel Poquito a poco llenas de mi ser Siento confianza, no deseo cambiar Poquito a poco llenas de mi ser Siento confianza, no deseo cambiar En cada gota de mis antojos En cada gota de sangre que tengo cabalga un recuerdo Cada recuerdo motivo sincero pa' quererte más En todo sitio de mi cuerpo siento que algo de ti llevo Tu formas parte del grande tesoro de mi intimidad Eres mi hoy, mañana, ayer El corazón de mi ansiedad Secreto, paz, sinceridad Alma sublime de mi ser Eres mi mal, también mi bien Mi vida, mi continuidad Y el saber Que mi futuro contigo es placer Edenifica mi felicidad Que mi futuro contigo es placer Edenifica mi felicidad Para Beatriz La cachanquita enamorada Adiós Tu llegaste a mi Como el remedio acertado Para una vida que ya inspira Como sorpresa de tus propias manos Tanto lo he anhelado Poquito a poco llenaste Poquito a poco llenaste mi vida Eres lo que tanto necesitaba Eres lo que tanto necesitaba El impedir que el rodar de las horas Nos lleve a la muerte Es evitar que cada día que pase Yo te quiera más Música Si en cada gota de sangre que tengo Yo siento tenerte Eres respuesta al deseo más ferviente Que amor sin igual Eres mi hoy, mañana, ayer Que el corazón de mi ansiedad Secreto, paz, sinceridad Secreto, paz, sinceridad Alma sublime de mi ser Eres mi mal, también mi bien Mi vida, mi continuidad Y el saber Que mi futuro contigo es placer Eres mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad ay mi reina, mi felicidad, mi felicidad, oye mi Alicia, mi felicidad, mi felicidad, ay mi vida, mi felicidad. Esta es la canción, que llena de sentimiento, a Jorgito Génico, cuídame. No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré, fue por primera vez, y me pagaron más. No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré, fue por primera vez, y me pagaron más. Mal decir, si no tengo un querer, ¿pa' qué lo voy a hacer? Si así no agarro nada. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. Hay veces que los sentimientos, que viven despiertos, se quedan dormidos. Culpables son los sufrimientos, de amor y de precios, que hemos recibido. No pasará lo mismo, no pasará lo mismo, otra vez, no pasará lo mismo. Hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino. Y en tropezar me cuido, otra vez, en tropezar me cuido. No pasará lo mismo, otra vez, no pasará lo mismo. No pasará lo mismo. Que no seré feliz, pero voy a explicar Y ahora se imaginarán que habrá tristeza en mí Que no seré feliz, pero voy a explicar Lo primero siempre es experiencia Lo que ocurra después es error A veces hay amor, hay cosas por montón Y no hay felicidad A veces hay amor, hay cosas por montón Y no hay felicidad La felicidad casi siempre no llega por suerte Se encuentra escondida De buena es aquel que la encuentre De mila y dos veces quizás conseguida Unos nacimos para sufrir Y hacer feliz a alguien Y no hay felicidad para mí Tendré que conformarme Con que otra sea feliz a la madre Con que otra sea feliz No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez De tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez